Si tuvieses que elegir tres minutos que hayan sido definitivos, definitorios en tu vida, ¿cuáles elegirías y por qué? Híjole, ¿elegirlos para qué? Como grandes momentos en tu vida. Este momento cambió mi vida por esto, este momento cambió mi destino por esto. A lo mejor tres son muy poquitos para una vida tan compleja como la de Gloria Trevi. Híjole. Tan artística como la de Gloria Trevi. El minuto en el que nació cada uno de mis tres hijos, porque esos han sido los minutos más importantes de mi vida. ¿Partos naturales? Dos naturales y una locura. Porque conmigo nada fue natural. ¿Y cuál fue la locura? Vamos a ver, ¿no? Una cesárea, qué horror. Suele muchísimo más que el parto, de verdad. Hasta siempre, Gloria. Espero. Siempre a mí. Que la vida me vuelva a dar la oportunidad de estar a tu lado y de preguntarte abiertamente, como lo he hecho esta noche, todo lo que el público creo que quiere saber. Le pido a Dios lo mismo. Hasta siempre, Gloria. Gracias. Hasta siempre, Gloria. Gracias. 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 Gracias.